¿Qué es el Máster? La representación cartográfica o incluso el análisis, pero a través del Máster lo que hacemos es trabajar en cada una de las ramas que realmente existen en el trabajo del sector. Cuando pasé por Jóvenes Talentos, que pude pasar por distintos departamentos, pude ver en realidad que se trabajaba de distinta forma en un mismo sector, con un mismo programa, se trabajaba de distinta forma en cada uno de ellos. Y gracias a haber cursado el Máster ya conocía cómo era trabajar en esos sectores, con mucho recorrido de mejora, está claro, pero ya no me sonaba extraño el poder trabajar en cada uno de los ámbitos. Tenemos ámbitos de, o sea, tenemos la rama de programación, rama de representación cartográfica, rama de arquitectura, más de análisis. Entonces, aparte creo que se descubre bastante cursando este Máster el poder ampliar este horizonte y conocer un poquito más dentro de este sector. El Máster el Máster el Máster del Máster